Nos encontramos con Adrián Godino, entrenador del Infantilat, equipo de los que ha comenzado la competición con tres partidos, con tres victorias. Adrián, un buen comienzo de temporada, ¿no? Buenas tardes, Juan. La verdad es que sí. Llevamos dos partidos en casa y uno fuera y hasta el momento son tres victorias. Nueve puntos de nuevo en juego y una reclamación pendiente de la primera jornada, Adrián. ¿Qué sabemos de esta reclamación? Sí, supuestamente en la jornada uno, Geray apareció como que no tenía fichas, que se debe bajar y tuvimos una denuncia de parte del Benamiel y ahí estamos a la espera de la resolución. ¿Cómo fue el último encuentro, Adrián? ¿Cómo se desarrolló el partido? ¿Qué conseguimos la victoria? La verdad, el último partido estuvimos bastante bien desde el minuto cero hasta el ochenta, mucha intensidad y garra de todo, desde el minuto cero hasta el ochenta y muy contento con cómo llevamos la inicia de temporada. ¿Con quién jugamos la próxima semana? ¿Dónde vamos y con quién jugamos? Vamos el sábado a Juventud y Torremolino. Un rival que va detrás nuestra a dos puntos. ¿Y el objetivo no es otro que estar lo más alto posible, no, Rodino? Sí, la verdad que sí. Empezamos con ganas de meternos entre los cuatro primeros. La verdad que somos demasiadas fatigas en este tema y nos gustaría meternos entre los cuatro primeros e intentar luchar por el acceso a infantil o autonómico. ¿Cuál es el rival que más le teme el entrenador del Estepona? ¿Cuál es el rival que le nos puede hacer más competencia? Hombre, hay varios rivales que son bastante fuertes. Está el Málaga de fútbol, el Torremolino, también está la Antequera, aunque esté metido abajo, pero son siempre equipos punteros todos los años en esta categoría. Bueno, Adrián, que tenga una buena semana de entrenamiento y mucha suerte para el fin de semana. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan.